Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Mami, cuando tú me besas, yo me siento muy dichoso Son tus besos guapachosos, más sabrosos que el mami Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Cuando me das un besito, yo me vuelvo medio loco, mami Se me rompe el foco y me siento tan feliz Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Ay, qué rico cuando tú me besas, mamita linda, bésame aquí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Son tus besos, mira para mí, rico, rico como el mami Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Ay, cuando tú me besas, mira mami, yo me vuelvo loco, 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 loco Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Sabrosito, mami, picantito y dulce, mira, son tus besos para mí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Besito de mami, cariño santo, ay, rico, rico, son todos para mí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Ay, besito de mami, qué rico son tus besos, son tus besos para mí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí Qué rico son tus besos, son tus besos para mí